Buenas a todos, estamos en una partida de League of Legends, estoy aquí con Aya, estamos en una partida de Aron, a mí me ha tocado Fizz, y se me ha olvidado lo que tenía que comprarme con este, ah, vale. Voy a comprar Potty. A ver qué tal va. Sí, a ver qué tal. Os enseño el equipo contrario, una Ashe, una Katarina, un Cilean, una Vayne y un Blitzcrank. Sienta mal, eh. Mmm, un poquillo. Pero bueno, a ver si hay suerte. Otras veces hemos podido... ¿Están ahí, eh? Sí, sí, con los poros. Hay que tener mucho cuidado con ese Blitzcrank, eh. ¡El porito, porito! Cuidado. Guay. Me voy a cambiar las pociones de Sidney. ¡Ah, ya voy! ¡Jajaja! Cuando puedas levantar, lo que importa es lucirse bien. ¡Jajaja! 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 El coñazo de Cilean. Con las bombitas pesadas. Eh, nos va a dar la partida. Cuidado. Bah. Qué fail a Aries. Sí. A mí, principalmente, lo que más me preocupa es la... ...Catharina. Hmm. Yo no tengo... Bueno, el figurón. Tenemos un Twister que puede chunearla. Tenemos una Aries que le puedo tirar el beso. Y tenemos un Warwick con Sulti. Sí, sí, pero a ver si luego... Tenemos bastantes cosas. ¿Qué pasa? Yo no me puedo acercar a los minions. Ahora sí. No podré escogerme. No podré escogerme. Un Warwick en medio con la bomba, ¿eh? Ahí. Y se acerca, es que... Qué retard. Se va a decir, pero... Se supone que es español, porque el blanco perfecto no creo que sea... Español o el B habla hispana. A ver, a ver, a ver. Ni uno el beso, ni otro el gancho. Y ahí tiro de ciego. Se supone que... Se me ha apañado. Ese con las cartas tampoco da a nadie. En el caso. Bueno. No podréis cogerme. ¡No! ¡Míralo! ¡Míralo! Pero es que... Justo cuando va a explotar la bomba... Se acerca. Sí, sí, sí. Ya lo veo, ya lo veo. A ver si subimos al Shade y no... Toma. ¡Vamos, Rinka! Vale, ya me lo he tirado. ¡Me he puesto barrera! ¡Protéjanme! ¡Yo te protejo! ¡Cuidado! ¡Omblisten! ¡Francorro! ¡ şuoc que pide 총 es que vuelidor! ¡Affhlour! ¡Francos! ¡SORREA! ¡ obesity ¡Otra vez Warwing! ¡Cómo sabe!? ¡Como el Warwing se acerca! ¡No! ¡Casa! ¡Mierda! ¡Mírala! Vale No puede haber mucho más ¡Brrrrblah! Son... Si Vale Ok Me falta de todas Voy para allá ¡Eh! ¡La bota, la bota, la bota! Ya lo vas a poder comprar ¿Que no? No Vale Una vez que te salga... ¿Si? ¡Mierda! ¡Ya tenía una! ¿Que has hecho? ¿Que te has comprado? ¡Una para cada pie! ¡Ya te he comprado bota! ¡Una para cada pie! ¿En serio no lo ha matado? Venga macho, me lo ha quitado este hombre Me he tirado ahí en plan suicida y todo Toma, ya tengo el tiburón ¡Vamos! ¡Yuki robada! ¡Yuki robada madre! ¡A mí me han robado también! Pero es que ha sido muy gracia porque me he tirado yo con la ulti He cogido a todos Si Y las ha matado todos Harry No sé como lo ha hecho Oh Me encanta como camina Fist Abséntame ¡Hey que genies! Super mono ¡Es más malo! Tenemos un Warwick Retard Bastante Malísimo tío Me han puesto la bomba Kata, cuidado Ahora tiene casa Si, venga Pues no llego Miren Me he metido ahí para que no te diera la bomba Esta es la mía con dos botas, ¿sabes? ¡Gracias! Me ha ido toda la olla Te sientes más veloz ¡Mirá! ¡Mirá! ¡Mirálo, tío! ¡Mirá! Estoy muy mal, ¿eh? ¡Mirá! ¡No! 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 Me tiré demasiado pronto a la barrera El final también es bastante que no sonaran, ¿eh? Ya Bueno... Eh... Tengo más dinero Estoy insalto por delante Me compró la bota y dice Ehm... ese es un buen objeto, he visto mucha sangre en su época No... Una bota, hay gente matando... ¡Míralo, míralo! Haciendo guerra con unas botas ¡Vamos! Pues tú verás que mata a Katarina ¡Vamos! No llego a ese... vale ¡Vamos, que solo queda ese viva! Vale Toma, triple de Jaya ¡Nenca! ¡Sí! ¡Tiremos esa torre! ¡Ah! Cuidando Minion Cuidando... Joder No Oh qué uy Ese flash salvador Vane ya no me van a tocar mal las bombas course Hay que aguantar el momento justo ahí Si, si, por eso lo he probado ahora mismo Está asqueroso el saltito de Fizz, eh Mucho Vale, nos está viendo Ufff Ufff ¿Tiramos? Eh, a mi se me van a tirar, sin de luego Que nuevo ¡Curidme! ¡Curid! ¡Tiburón! Como digo, mira que he tirado el tiburón y todo, eh, pero... Ha quedado solo una manchita de mi Si, si, lo estoy viendo Me he quitado la cura de una manera Ahora voy para allá con algo A los cinco vivos, macho Poco poro El poro tiene toda la culpa El poro lo vio todo Está ahí arriba No lo metes, no lo mates, no lo mates Ahora sí Uno Vale, a mi no es defecto, pero a los demás sí Uy 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 La verdad que se me ha tirado Si Uy Uy Nooo Nooo Pero es que a Arya siempre le da las flechas de asia, siempre Ooooo Mierda Se muerda Si, se muerda Bueno que vida, no puedes ver nada A ver Si Me voy a comprar esto Me voy a comprar esto Esto lo voy a vender Nooo Y como que hay un leek en el t Yo La hace Por que me han quitado ¿Dónde es? Míralo, lo verás Y el otro guy se pega No matéis a ese No lo matéis Nada Como no me pueden escuchar Porque no los conozco de nada Cuida ayuda Ya, ya voy Dios, esta torre Hay que tirarla Vámonos ¿No? Si ¿Verdad? Si Estás muy mal No No Corre Mira tú No hijo de Perra De curarme Y ese Escóndeme no es aquí Yo he hecho una oscurita Nos va a coger blitz Yo no me fío Ha saltado el twistito Para allá Aparte A se había tirado el pajarito Si Corre, tienes varón No No, esta bomba Esta gente parece que no han visto un Zilean en su vida No No se parece Mira mi vida Mira mi vida ¿Ahora qué hago? No ¿Estás allá? Katarina ¿Te vas a...? Para que no coja él Le coja yo ¿no? Yo he cojo... No maten a As... Me jode Eh.. ¿Qué pasó en ese Team Pai? A mi me van arrasando No, no... No, 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 no... Y me van a arrasar No tengo salto, no tengo absolutamente nada Mira, vale Ha muerto Y lo mató un minio Tarde, Rink ¡Jopé! Muy mal Yo estaba escuchando escribir y digo, déjala Bueno, yo también tenía que decir A ver Cafetera, ven para acá ¿Dónde estás? Ah, vale, allí Con Ari Está ahí que nos estás intentando Echar una agarra a la cafetera, eso ¿Cafetera? No sé qué viene corriendo ¡Pam! ¡Dios! Es que no me puedo acercar a Katarina ahí con... Venga, ya lo he tirado yo ¡Ach, ach! No podía ya No tengo dinero Venga, que solo queda inhibidor, torre y nexo ¿Qué pasa? Que ya me ha llegado el dinero Se consigues dinero súper rápido aquí Ya Luego juegas una partida normal Si te acostumbras a un Aran y... No es malo Warwick, en serio, tío Malísimo, tío, por favor Mira, mira la bomba, mira la bomba Blanco, perfecto Si ves este vídeo, desinstalar LOL, tío, por favor Haces un bien... He, 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 he Deberías practicar un poquito más ¿O qué te... Pero, bots, por favor Me ha destruido ya más partidos Y os he sabido y he en una paisa Mira Me enganché Cuidado con la bomba Póñate ¿En serio? No, no te vas a salvar, cuidado con una... Ahí hay alguien. ¿Quién está con el pitito? Warwick. Pesado, encima pesado. Livia, te queda el inhibidor y ganáis. ¿Qué dices? Todavía queda una torre. Mira, ahí están... Ya sé que se gana, te ha quedado rompiendo el cacharro aquí. Están... medio... ¡Es el momento, rinca! ¡A la batalla! ¡Tiburón! ¡Vamos a la torre! ¡No, no, Katarina, no! Me jodió. ¡Vamos, pegarle ahí al inhibidor! ¡Jol! ¡Tenía la ulti! ¿Os lo he visto? ¡No! No, no vais a... No van a poder tirar eso. Salió Blizzcrank. A ver... Es que date cuenta que de a de lo que tenemos es Warwick, ¿sabes? Entonces... Ya. A tirar torres... Tiramos un poquito... No la derecha. ¡No! ¡No te voy a desayunar! ¡Tip! De una forma muy rara Espérate Voy eh Venga dale Toma Como le he cogido Vamos vamos Voy Rina tiene la ulti Vale No Dios como esta ese Vamos Ya sa que mueres Vamos Venga le alexo Bueno Espero que os haya gustado la partida Nos vemos en la siguiente Hasta luego Bye ¡Vitoria!